... Elías Querejeta se ha ido como el título de aquella gran película... ...con las botas puestas... ...peleando por proyectos hasta el final... ...sus proyectos, su cine, su vida... ...TV produjo recientemente el documental de la serie imprescindibles... ...24 horas en la vida de Querejeta... ...trabajar en este proyecto fue el de dotar a nuestras películas... ...al menos las que llevaban su sello de producción... ...desde comienzos de los años 60... ...de una pátina de calidad, rigor y compromiso... ...que no parecían estar al alcance de los demás. Testarudo, exfutbolista Hernanierra... ...presumía de la infancia como su única patria... ...Elías Querejeta es el responsable del mejor cine español... ...del último medio siglo, así de claro... ...además de haber sido testigo y protagonista excepcional... ...de unos años difíciles, complicados... ...y al mismo tiempo apasionantes... ...él con sus películas contribuyó a hacer de España... ...un país más libre, menos gris, más internacional... ...entendió el trabajo de productor... ...como muy pocos otros lo han hecho. Las frases que se me quedaron grabadas para siempre. Descubridor de talentos, enamorado de la discusión... ...hasta el límite con sus directores... ...el documental trata de ser el reflejo... ...de una persona esquiva hasta lo enfermizo... ...en perpetua huida... ...que trata sistemáticamente de escapullir su persona... ...y eludir cualquier atisbo de que podamos saber... ...quién es realmente Elías Querejeta. ...y a su pesar, se coló la persona de Elías Querejeta... ...y así le descubrimos... ...a lo largo de 80 minutos... ...al tiempo que en la ciudad colmena... ...cria cuervos, Tassio o los lunes al sol... ...24 horas en la vida de Querejeta... ...hasta el título final del documental... ...vino dado por su obstinada personalidad... ...fue elegido para inaugurar... ...la edición de documental...